Si, hay que tener cuidado ¿Quieres que me quede? ¿Quieres que vas en solo? No, me quede que me quede el pedo Si, ¿y el comando? Si no me queda te lo mati y yo voy a comprar Si no, no se Arriba, arriba Agá, agá, agá ¿Estás tronando ahí? No, piste lo que hiciste Se ha llegado un baño El autito, el autito va para el hotel eh Si bajaron los tres Tienen piedra arriba, tienen piedra arriba El autito se pasó Si, ya se que pasó Entra por chata por atrás No, se me mataron No, se me mataron Se me mataron Se me mataron No, 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 no Son un montón El chata Pero estoy muerto No te ruigo Cosme No, no Ahí está No, estaba en silencio Perdí el coso Se van dos médicos por... Ya, hay uno tomando más hay tanque Que pelota Cae mucha gente Eran dos nada más Están todos ahí Se me dan a las primeras veces No los dejen en la parte de atrás Andate por otro No te espero salir con mi vida No lo voy a hacer ¿A hotel o a su maíz? No, no lo estoy mirando Nadie, el tanque está marcado Andá hotel, hay uno solo en hotel Me pusieron menas acá la concha de semana Se le va al tanque Tiene uno al tanque Baje, baje, baje Bien Andrés! Me mató un moro por ese cambio Bien, vive Revió al mes, me está muriendo No, te leí, te leí Te leí en che Ahí está No, hay un auto No, no me tiras Tiene un auto Está salida La gente rompa tu No, no, no Mirate mentiroso Ahí tienes un ministro, Lacho No, ese es un supplice Está por el horto ahí No, está bien ahí No, no, buena No, no, buena Mata a la gente Me viene un enemy, Lacho Lacho, está detrás tuya Le tiró a C4 Mina, no sé qué Sigue poniendo Tengo una atrás de Satan ¡Bajé el tanque! ¡Muy bien, maludo! ¡Re bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue el tanque! ¡Tento reaccionar! ¡Sube! 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 ¡No importa, chabón! ¡No importa! ¡Anda! ¡Es un ticket! ¡Voy a ganar 20! ¡Sí! ¡Vamooo! Guarda el ca... ¡Cuida la main ahora! ¡Cuida la main ahora! ¡Cuida la main ahora, gente! ¡Cuida la main ahora, gente! ¡Esto era todo o nada! ¡Ey, ey! ¡Cuidame la main! ¡Vame! ¡Cuidame la main! Venga, venga, venga ¡Está el comandor de al lado! Eh... ¿Me ha besado un chato dao? ¡No, viejos! ¡No, me ha robado el tanque! ¡No te puedo creerlo! No está! Yeah. No estaba en Internet ¿ СтNIS labiaturás? ¿No관? ¿Le pareció. ¿Soare 통 ? ¿Se acuerdan de kerlar estos tanques? ¿En nuestro americano y tanque? ¡Pum! ¡Nooo! ¡Qué pajero! Déjenme este tanque Sí, pero ¿por qué hay gente acá? ¡Usalo conmigo! ¡Ey! ¡No! ¡Este! ¡No! ¡Este! A ver, yo me doy la vuelta A ver, yo me doy la vuelta ¡Mi tanque! ¡Usa! ¿Dónde está? Ah, va ¡Los tenés todos por esta carretera! ¡Tengo gente en hotel! ¡Pontu! 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 ¡Ah, Blacho! ¡Mira, que lo parió! ¡No! ¡Masá a los dos, Blacho! ¡Perdemos hotel! ¿Cómo, Blacho? ¡Perdemos hotel! ¡Dos tanques ahí, Blacho! ¡No, papá! ¡No, no! ¡No! ¡Bien, bien! Blacho, bien ¡Tiramos auto de verdad! ¡Bien! 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 ¡Bien recuperada! ¡Qué difícil de cagre! ¡Te tiró auto de ahí arriba! ¿Qué dice, Moro? ¿A quién le dijo? ¿Qué pasó? Se ley rumin de reclamen y van a venir buscar el xong otro? Si, hay... Y hay... Y, constante se proteja la men. Usted deja para allá. ¿Está? ¿Está los dos? El medicito, ¡tira más habilita! La puerta me machí ¿Ya están los dos? Ya vajeador Ah, no me quedo a dos Casi a dos Ah, no me quedo a dos Vale, vale, vas a tomar Muchas gracias, me quedo Tenés gente en mercado ¡Tanque! 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 Se la repuse, está ahí arriba, está ahí quieto, no, se cayó, ¿eh? No, no, me mató tu Erty, Mati. Hay que entrar, hay que entrar, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan al pedo, no salgan al pedo. Que? Que? Me mataron. ¿Escucharon eso? Si Venga conmigo, debes levantarse No, me afuera en el tanque Tate la chota la main ¿Y por qué? Puta madre, ché No, mach Tiene montones que te saca del tanque Cae, 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 cae Es el tanque Tomo, tomo Estamos perdiendo la main, gente No, mate la main Todos la main, gente Ayuda la main, vos Ayuda la main, perdemos tanque y la main Hay un tanque, la main No Todos la main, eso, la main, eso, la main, eso Vamos, vamos, vamos Y tenemos un tanque ahí ¿Tiene... el tomando abortado? No, ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya lo baje Ah, lo baje Ah, boludo Bajate, coge conto Hay cuatro, coge No, no, no No, no, no Pasó por abajo del agua, no Bien, gente, bien ¿Cómo es eso? ¿Tenemos gente? Sí Bajate, bajate Si no tomo una bandera, no puedo salir No ¿No tenemos bandera? Me mataron, me mataron al mercado Sí, tenemos bandera Sí, tenemos bandera Tenemos, tenemos Bajate Bajate, Bajate Bajate, Bajate Bajate, Bajate ¿Dónde está el tanque? Gente, allá para Chata, en Chata está el tanque En Chata No, aquí me agarró la caja, de puta Para el tanque En Chata Déjame esta acá Bien, chicos Bien Por el tanque Tanque no te Tanque no te Tanque no te Tanque no te Sí, sí, sí Estoy acá Hernán Pon esta, pon esta Sin miedo ¿Eh? Ok Llegó tanque no te Con que salga No, casi le metí Fuchi Me la remandé a Ram, perdón Mandaste a Chata Mandaste a Chata Sí, pero Me fui a Bajate ¿Por qué no sé bandera, boludo? Y bueno, man Si me mata el tanque ¿Querés que haga yo solo contra el tanque? ¿Qué hay en nuestra men, Emmejita? No sé A ver, te digo Dejenme el auto Dejenme el auto Pasé a C4 o yo lo llevo Ahí lo bajé Emmejita vino solo Ahí lo bajé Ahí lo bajé Ahí lo bajé Ahí lo bajé No, agarra Tira en el nada Ahí, miga No tengo macho Ah, bueno ¿Dónde? No, no, no No, no, no No sale el tanque Miga, está Con los pilotos No, no me tiras Cuando caes de un salto No te tiras No te tiras No te tiras Capete Bien, bien, bien Es 4S, dale Tome, marcado rápido Che, que está colegísimo ¿Querés otro? Tengo un auto Tengo un auto No, no, no Mente Toma Auto mío No, no Hay un blancho Blancho, necesito C4 para este tanque No tengo más C4 No tengo más C4 Tengo un kit Tengo un kit para agarrar Auto urgente, Mezquita Son los tres Revivimos, chico Venga, los tres Mezquita Che, si alguien es más No No Sale el tanque 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 En serio Bueno, yo lo hago a esa puerta Pasá, pasá que viene el tanque Dale, no te lo hayan Dale, que no te lo hayan Tu No te lo hayan Venía el tanque Empiezo a tirar a hablar Un auto ¡Aaah! 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 No, no, viene el tanque Ahora ya está ¡Aaah! 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 Gracias.